Tener una universidad en Florencio Varela es desarrollo, es crecimiento, es mejor preparación para la gente, más oportunidad. Los procesos productivos necesitan personal capacitado y la universidad, con todos los recursos que tienen, nos está ayudando en eso. La universidad funcionando en Florencio Varela es primordial para que todos puedan realmente estudiar de manera gratuita. Porque gracias a esta universidad nosotros estamos cambiando la realidad de 20.000 ciudadanos de la región. Para mí entrar en la universidad fue algo magnífico, algo extraordinario, fue como volver a vivir. Como salvamos el Hospital del Cruce, vamos a salvar la Jaureche, vamos a estar haciéndole abrazo solidario. Este lunes 13 de agosto a las 11 horas para que la cultura y la educación sigan funcionando. Gracias por ver el video.